...de no actuar de manera impulsiva. El problema de la gran mayoría también de nosotros los seres humanos es que somos así, chispitas. O sea, actuamos de una. Yo suelo decir que el problema no es que a uno... ¿Tenido a alguien del número 6 que reclame la ruta? ¿Número 6? ¿Alguien del número 6? ¿Quiénes son los 6? ¡Aca, dos! ¡Usted! Número 6, recorra la ruta. Recorra su ruta, esta es su ruta, tiene que ser... Número 4... Número 3... Número 8... Número 1... Y número 9... ¿Quién cogió el número 5? Hasta aquí, mira. ¿Y ustedes qué número son? ¿Qué número son ustedes? ¿Y ustedes qué número tienen? A ver, levante la mano, o sea, aquí hay un número, o sea, ¿hay 11 equipos? Sí, a ver. 5... 6... 7... 8... 9... 10... 8... 9... A ver, a ver, en este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia atrás, el pollito camina hacia atrás y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora los movimientos muy exagerados. ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. Y todos aplaudiendo, el baile ha terminado. ¡Equipo! 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 Un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, qué di onda! ¿Qué haremos con la muchacha? Que se cree de estratocho, que no conoce a una ruana, no sabe que es un costal, que nunca ha visto una espalma. No se ha sentado en butacas, no se ha cargado un canasto, no sabe que es un zarando, nunca ha visto una manía con que se manea una vaca. No ha hecho poco en el rastrojo, no sabe que es un abrojo, no ha caminado entre charcos, no se ha bañado con totuma y nunca ha cocinado con leña. No conoce la manguera, por donde ella echaba el agua, almuerzo nunca ha cargado, y una olla nunca ha lavado y jamás se ha alumbrado con velas. ¡Ay, si la viera! No hace un año que salió de la casa donde se crió, que sería lo que comió, que todo se le olvidó. Ya no conoce los piojos, ni pulgas, ni garrapatas, la asusta una cucaracha, pero tuvo picaduras hasta en la punta de las patas. Nunca ha oído hablar de un fara, de armadillos y de iguanas, ya no conoce las ranas, los grillos y las lombrices, y hasta con ellas jugaba. Se le olvidó que en la changua, la cebolla le da gases, es alérgica a la yuca, el aguacate la brota y la sardina le da grieras. Que el chocheco no es comida, que el caldo es frijoles, que el agioco es sopaque, ahora es la comida, es cogía, y se crió con agua panela. ¡Ay, tan exigente la condenilla! No hace un año que salió de la pinta donde se crió, pero ya se le olvidó, a dónde fue que nació. ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe que es Carranca, pregunta que es esa vaina, pero en cuántas fiestas había, bailando la amanecía. ¿Dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzado, se ree porque me ven botas, y cuando ella iba a la escuela, remendas se las ponía. ¿Por qué estuvo en la ciudad? Lavando trapos cuaya, cree que como ella no hay más, se le olvidó de dónde es, ahora está de mucho estrato. ¿Por qué estuvo en la ciudad? Otro nombre se buscó, porque el de ella lo olvidó, y está creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento. ¡Suscríbete al mar! Antes de morirme he pensado aprovechar Algunas cositas que mi Dios me ha regalado No, 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 no No, 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 no Here I am where the movie started Facing at a photo they've taken Space Street flying through the skies And battles happen everywhere We're... 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 One, two, three... We're... 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 Con una cuchilla de sarte afeitar El día de la moda te doy pulgarada Te arranco el ombligo y mato a tu mamá Quiere un árbitro la llevando su deseo Para parar la grabación Para que no hay algo en la señal de mi mirada ¡Déjate la gente! ¡Sálgate ahí! ¡Sálgate ahí! ¡Se teивается! ¡Sálgate ahí! ¡Sálgate! ¡Felicidad ahí! ¡Felicidad ahí! ¡Felicidad ahí! ¡Felicidad ahí! ¡Felicidad ahí! ¡Bien! ¡Ya la verdad! y es lo primero que seguir y así la chonda y cuando pasas de envidia te gritan cura puras envidias chaparitas sabes que es una gran de amor ¡Oh! 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 ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Los que en un tiempo se las tiraban de alta se creían mucho mejor que sin nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Así que en el tiempo en que por ahí por naleaban pasían sus vietas pero a mí no me invitaban Mira la comanda, comanda de llevada Nadie está llevando del mundo disimulada La lleva el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Mira la comanda, comanda de llevada Nadie está bebiendo el agua que no tomaba Que de caca no se untaba La que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Eh, mano! ¡Solten! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! 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 Le damos un fuerte aplauso a este grupo. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.